Miren, en el año 1926 el señor Frank Hatton Guerrero funda la primera emisora de amplitud modulada, es decir, la AM. Todavía no existía la FM, faltaba mucho tiempo para llegar a la frecuencia modulada. Frank Hatton lo que hizo fue que preparó, era técnico, era fundador del Radio Club Dominicano, que era un club de once metristas, y entonces a partir del mecanismo, el sistema de la difusión de radio, pues, y de ese tipo de radio que era comunicación, no era broadcasting, era una comunicación con otro criterio, ¿verdad? Y entonces resulta que hace un transmisor pequeño, un pequeño transmisor, y comenzó a transmitir desde la capital a toda la ciudad capital, por lo menos donde había población, estamos hablando de 1926. Entonces, ahí comienza la radio nacional. Aunque se dijo en algún momento que hubo unos hermanos o amigos de origen puertorriqueño que vivían en el país, que fundaron una emisora antes de Frank Hatton, pero eso no se tiene mucha noticia, que se llamó Radio Papagayo. Pero bueno, la cuestión es que ahí comienza la locución nacional. San Francisco de Macorís tuvo la dicha de ser uno de los pueblos que tienen una historia rica en la radio nacional. A San Francisco de Macorís llegó un santiaguero llamado José Raposo, y fundó La Voz del Progreso, definitivamente una escuela de locución. De ahí salieron gente como Osvaldo Cepeda y Cepeda, salió gente como Freddy Ortiz, salió gente como Jackie Núñez del Risco, y hubo locutores y locutoras, sobre todo la primera locutora, la madre de Francia y doña Lourdes, a quien damos un saludo y un abrazo de felicitación por el Día del Locutor. Que es una locutora emblemática, no solamente de Macorís, sino de toda la región. Dos gente conocida en la radiodifusión, con el perdón, Francia, un momentito. Dos gente conocida en la radiodifusión, dos mujeres conocidas, son doña María Cristina Camilo, hay que quitarse el sombrero cada vez que uno menciona a esa dama, y doña Lourdes. Entonces, adelante, dime. No, te decía que al momento que llega Cepeda y Cepeda, ya mi madre era locutora. Sí, claro. Y de la mano de ella y de Raposo, empezó a dar los primeros pasos. Se destaca en la narrativa militar, que es uno de los fuertes de él. Creo que él ha asimilado. Él es coronel ahora. Exacto, y estudió. Y creo que está retirado como coronel o general. Algo así, no sé. Bien merecido, porque la verdad es que la vida que él ha llevado dedicada a la locutora. La voz del progreso dio gente como Machacho González, que no era el gran locutor, eso hay que decirlo, pero se desenvolvía perfectamente como un locutor. Ahora era un gran emprendedor. Para mí, Machacho, hay que decirle, es uno de los mejores radiodifusores del país, uno de los que más avanzados estaban, porque Machacho era un individuo que se iba a Puerto Rico, donde había una producción disquera bastante amplia, y se iba a Venezuela. Y en Venezuela y Puerto Rico, él compraba los últimos temas que salieron, artistas nuevos, las novedades, y le traía a Macorí. Y Bix Radio sonaba lo primero que había salido en el mundo latinoamericano, antes que muchas emisoras de la capital. Que era muy doméstico el sistema antes. Ah, sí, sí, ¿no? Y además, que hoy día a Machacho le costaría mucho dinero para pagarle a la onda, por ponerle la mano a un equipo y transmitirlo. Sí, pero mira, Machacho era locutor de la voz del progreso, y conoció a Yussi, yo no me acuerdo cómo se llama Yussi. Yussi vivía ahí en la avenida Libertad, frente a donde estaba la panadería Libertad. Ahí vivió muchos años. Era este señor bajito, medio gordito, que tenía un carro que él mismo había modificado, un carrito como color mamé, que andaba en la ciudad, muy llamativo el carro. Pues bueno, el asunto es que Yussi era como asistente técnico en la voz del progreso, sabía manejar y construir un transmisor, y le construyó un transmisor a Machacho, y Machacho funda Ibis Radio 1070, exactamente en ese dial AM 1070. Y luego ya lo otro es historia, la noticia de Ibis Radio y la famosa campanita esa. La última noticia, ¿se acuerda de la voz de Eduard Guzmán? Saludo a Antonio María. Eduard Guzmán era quien hacía ese spot. Y reconocer un fajador de la radio nuestra, nuestro hermano William García. Sí. Que Dios lo tenga en gloria. Claro, uno de los grandes locutores de Mancuri, junto con Luis Valle Rosario. Y maestro, así mismo. Que se mantuvo todo el tiempo haciendo locución. Y el más reciente, que fallece. Es José Manuel Acosta. José Manuel Acosta y la escuela de formación de locutores. Mire, aquí ha habido tres emisoras de radio, tres proyectos de emisoras radiales, básicamente. Todo lo otro ya luego llega, queda un tiempo, desaparece o no tiene la pegada, ¿no? Que tuvo la voz del progreso, como decía al principio. Luego surge, producto de esa alianza entre Yus y Machacho, Ibi Radio, 1070 y ya la historia de Ibi Radio es de todo conocida. Y Radio Merengue, de mano de Doña Celeste Rodríguez. Doña Celeste le compra esa emisora a Juanito Santos. Y tú sabes quién era dueño de esa emisora en principio. Cuando surgió esa emisora por primera vez, se llamaba Radio San Francisco. Esa emisora era de Juanito Santos y de Don Juan Rey, el papá de Chichí, que era Baja del Polo. No sabía. Que duró muy poco tiempo siendo radio discusión. Tenemos una llamadita, muchachos. Sí, pero lo fue. Y ahí surge, con el perdón, Carolina, Radio Merengue. Quizás una de las emisoras que tiene el nombre más bonito. Radio Merengue. Radio Merengue.